Hoy pusimos la primera actividad del año que consistió en hacer un encuentro de las escuelas. Tengamos en cuenta que la escuela de Fabio Aldani está integrada por la academia que está en Esperanza, la del Club Argentino y Unión Progresista, todos pertenecemos a la misma escuela. Entonces hoy se aprovechó para nuclearlos a todos en una clase que tuvo un pasaje por la parte técnica, de formas, estrategia de lucha y terminamos con la parte de combate y también técnica de arbitraje para los más grandes que también forma parte de lo que siempre queremos ir mejorando para cuando tenemos eventos, tener jueces y árbitros propios. Así que bueno, pudimos contar con la presencia de 45, 50 chicos y bueno, la clase estuvo a cargo de Fabio que fue nuestro director general. Chicos, ¿más o menos de qué edades hubo David? Pudimos cubrir la gama desde los 5 años hasta los 17. Obviamente también está el grupo de adultos, pero bueno, la clase estuvo enfocada más que nada a ellos, así que nos abocamos a trabajar todos los adultos, los danes de la escuela para ir contribuyendo a la dinámica de la clase y hacer correcciones y bueno, contribuyendo entre todos. Desde tu óptica personal, ¿qué balances se llevan de esta jornada? Muy positivo, muy contento porque vemos que año tras año la escuela se agranda, el potencial que vemos en los chicos es altísimo, hay muchos chicos con muchísimas condiciones y también el empeño que le ponen todos los chicos, los padres que los apoyan y los acompañan, así que bueno, más que agradecido. También estamos con Fabricio Zucchiatti, bueno Fabri, está muy bueno este tipo de jornadas porque a los chicos se nota que les gusta, es una dinámica nueva y está bueno que se pueda realizar cada tanto. Hola Vale, buenas tardes. La verdad que sí, fue una iniciativa que ya se venía pensando hace rato, más que nada para buscar competidores y correcciones técnicas como fue en un principio de la práctica. Así que pudimos trabajar muy bien, como te comentaba David, muchos danes, cinturón enero que nos colaboraron con la clase y bueno, se pudo llevar adelante de la mejor manera posible. También está bueno porque vemos que vinieron muchos padres, que también nos acompañan a los chicos y bueno, ellos obviamente que el doble de emocionados. Eso es lo que tiene estos encuentros de infantiles y juveniles, que necesitan mucho el apoyo de ellos, de los padres, porque dependen de la movilidad, como la gente que vino de Esperanza, la misma gente acá de San Carlos, que sí o sí los infantiles se tienen que mover por medio de los padres, ¿no es cierto? Y también estamos con Jessica Abaca, que también obviamente que es parte de Argentino y bueno, también da clases en el club y me imagino que también contenta por ver que los chicos disfruten de esta experiencia. Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy a cargo en realidad de los infantiles. Está bueno que por ahí se generen estos encuentros y con otras escuelas para que los chicos también se vayan integrando hacia otros. Pero sí, esto está bueno por parte de nosotros como instructores también, porque nos sirve tema de repasos, que cosas por ahí no lo vemos siempre. Entonces está bueno y que los padres por ahí, como dicen los chicos que acompañan, aparte esto como que se genera como una familia, digamos. Bueno, los padres siempre están, se toman el tiempo, por más que hagamos poquitos encuentros, hay gente, sé que a veces les pesa, pero siempre está. Y es más, hoy han faltado bastante, así que podríamos ser mucho más chicos y los padres siempre están. Jessy, para aquel que está mirando la nota y tiene algún hijo o una hija que no está haciendo actividad deportiva y le interesa el tacuondo, ¿qué días tienen clases, qué horarios? Bueno, yo estoy dando lunes y miércoles, los horarios por ahora son de 6 a 7, tengo un turno y de 7 a 8 tengo los más avanzados, digamos ya. Pero tengo dos turnos, lunes y miércoles. ¿A partir de qué edad más o menos? Ya de 6 para arriba voy tomando. Y vamos a cerrar con Fabio Aldani, que de alguna manera es el que nuclea todo esto. Bueno, Fabio, me imagino que muy contento por este tipo de jornadas, en este caso hoy aquí en San Carlos. Sí, sí, a mí después de tantos años no me sorprende porque siempre hemos tenido ese apoyo, ese nivel de convocatoria. A veces es importante que estén todos, uno quiere que estén todos, porque nosotros venimos a brindar, es una capacitación en realidad para los chicos, no es algo nuestro, es básicamente para que el que tenga proyección pueda lograr objetivos con más facilidad, son herramientas que uno le da para que lleguen a cumplir, digamos, su objetivo. Y en muchos casos el taekwondo, cuando los chicos empiezan a conocer la competencia, se hace como una esencia, una parte de su vida. Yo lo tengo, lo he vivido con mis alumnos y aprenden a valorar la actividad y realmente se hacen grandes con practicantes, como son los chicos que están acá, que arrancaron desde muy jóvenes edades. Y la capacitación es fundamental porque despacito vamos progresando y avanzando de acuerdo a estos trabajos. Así que muy contento. Lo que le decía Fabri, que está bueno porque es una dinámica nueva, diferente a lo que son las prácticas habituales y por ahí incluso también ven otros chicos de otras localidades. Y bueno, ellos mismos ven que hay muchos chicos que lo practican. Sí, y sobre todo porque el pánico escénico, digamos, que tiene un competidor el día que deja su doyán, que es el centro de enseñanza, y se encuentra con un estadio lleno de gente, con padres, con movimiento, con ruido, con gritos, hace que muchos casos se bloqueen y hasta muchas veces los chicos se largan a llorar previo a la competencia. Y ni siquiera se pusieron la protección. Entonces, eso de encontrarse con caras nuevas, con chicos de otras escuelas, con otro nivel de, con otro instructor que los está coacheando, manejando, hace que el chico se suelte y se acostumbre y naturalice cosas que después le puede costar muy caro o perder competencia por culpa de ese factor, ¿no es cierto? Entonces, muy, muy positivo esto. Bueno, Fabio, muchas gracias. Felicitaciones a todos por esta jornada. Y bueno, esperemos que se sigan realizando y que los chicos se sigan sumando a este deporte tan lindo. Sí, sí, la idea es mantener esto, que es nuestra pasión, y esa pasión tratar de contagiarla a los practicantes que tenemos, que en gran medida es lo que moviliza todas las actividades. Si uno no es apasionado de lo que hace, no se llega a ningún lado. Así que bueno, ese es el objetivo fundamental también.